De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al fumbanchar Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto, y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Y la tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna, cielo ha girado entonando el sol Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando Corre en la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja de raíz y cal La tierra suspira si no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento, nunca lo olvido Mi tierra, la llevo en mis sentimientos y señor Mi tierra, oigo ese grito Mi tierra, vive el recuerdo Mi tierra, corre en mi sangre Mi tierra, la llevo por dentro como no Mi tierra, canto de mi tierra, veinte y santa Sufro ese dolor que hay en su alma Mi tierra, aunque esté lejos yo la siento Mi tierra, y un día regreso yo lo sé Mi tierra, y un día regreso yo lo sé Mi tierra, y un día regreso yo lo sé Mi tierra, la melancolía Mi tierra, cada noche junto a la luna Mi tierra, sigo a giro entonando el sol Mi tierra, cada calle que va a mi pueblo Mi tierra, tiene un quejido, tiene un lamento La nostalgia de su voz me llega con fuerza al corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás La tierra te empuja, tierra y sigal La tierra suspira si no te ve más Me levanto muy temprano con café en mi mano Con noticias que son rancias en mis circunstancias ¿Cómo hacer que todo cambie de color alrededor? Mi preocupación Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando Sufrimientos que tragar mientras se sigue andando Construir en un espacio la alegría que en el leer La conseguiré Dibujo todo con color y siento la, 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 la en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor y siento la, 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 la Siento en mi sol Qué bueno es sentirse bien Y poder romper las rutinas que ciegan mi ser Caminando entre el tráfico siempre hay atascos Que me frenan el impulso de saltar los charcos ¿Cómo es que no me atrevo a hacer nada sin dudar? Vale de pensar Vale de pensar Dibujo todo con color y siento la, 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 la en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor y siento la, 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 la siento en mi sol Qué bueno es sentirse bien Y poder romper las rutinas que ciegan mi ser Tú te notas cansado Quieres alguien a tu lado Nada, nadie puede comprender Sí Cada uno con su propio espacio Construyendo amor a rato Sí Sobrevivir a la vida aquí Ahora no quieres un pedazo de alegría que tienes Ya no mires más atrás Adelante que te da Dibujo todo con color y siento la, 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 la en mi corazón Ya nadie más puede pasar Dibujo cosas sin dolor y siento la, 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 la Qué bueno es sentirse bien Y poder romper las rutinas que ciegan mi ser Las rutinas que ciegan mi ser ¡Suscríbete al canal! Yo, yo, yo La, 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 la Y poder romper las rutinas que ciegan mi ser Que bueno es sentirse bien Use kurz en cuando Esc Ufa Es podría ser Las rutinas que ciegan mi ser